Hola gente, bienvenidos a mis redes sociales donde se busca es compartir información y que ganemos un poco más de conocimiento estamos en numeral Te Sigo ya en su versión 5000 ya pasamos por la 4000, 3000, 2000 Te Sigo, vamos a ver si algún día llego a mi versión 10.000 Inventor y demás por favor, pues acá está mi canal de YouTube obviamente también les tengo la app donde podrán aprender criptomonedas trading y demás y las redes sociales tenemos Kawai hoy es mi día número, creo que 20 entonces eso es lo que tenemos no esperen vivir de eso esto es dividido si en el valor que está de los 175.000 monedas eso que le valdría 1754 más 5 saldría 6.754 que por mucho serviría para dos pasajes y eso que corresponde a mi numeral es esto la idea es aumentar esto no importa si me siguen, no me siguen o lo que sea por probabilidad estadística tarde o temprano en un número N definido de usuarios nos vamos a encontrar en algún punto si se darán cuenta pues mis pocos seguidores de 300 y mucho pues ya los estoy siguiendo para seguir mi numeral y que corresponde simplemente hacer esto seguir, seguir, seguir y por ahí uno que otro corazoncito y seguir mi corazoncito y seguir y llegar a mis 5.000 chao, chao